... ... ... Amigos, un grupo de unionados de varios sindicatos anunció que se oponen a la demanda que han radicado sus líderes obreros solicitando que puedan participar activamente de la campaña electoral. Nosotros apoyamos nuestras uniones, somos empleados unionados y orgullo lo llevamos. Estamos orgullosos de ser unionados. Hemos logrado muchas cosas a través de las uniones, pero entendemos que las uniones deben mantenerse alejadas de esa parte de la política. Eso es lo que nos ha dado el éxito hasta el día de hoy. Los unionados pertenecen a la Unión General de Trabajadores y al Sindicato Puerto Riqueño de Trabajadores que han radicado en el Tribunal Federal una demanda pidiendo que se deroguen las disposiciones de la ley electoral que les prohíbe recoger dinero y participar activamente de las campañas electorales. Los sindicatos piden que se les permita participar como a las corporaciones a la luz de las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos.